Hola, me llamo Alejandro Hacho, yo soy de México pero me he criado básicamente en Barcelona, llevo ya nueve años aquí viviendo y yo empecé en el mundo del trading hace como unos tres o cuatro años. Me empecé a interesar, empecé a buscar información sobre el Forex, incluso miré información sobre opciones binarias y la verdad es que yo sentía que era un mundo bastante, bastante extenso y no sabía ni por dónde cogerlo. Hay un dicho que dice, bueno, es un poema muy famoso que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo empecé a andar pero no empecé, no sentí que andaba en la dirección correcta hasta que me encontré con DTA. Yo los miré en YouTube y me puse a analizarlos por mucho tiempo, me ponía a ver sus vídeos y no sé, como que no terminaba de cuajar todo, hasta que un día vinieron aquí a Barcelona, fui a su open house y de una dije, pues yo me quiero meter, quiero aprender lo que estos tipos hacen. Y así empecé, llevo como unos cinco meses más o menos y siento que todo ha ido bastante bien. Me gusta mucho la manera en que lo enseñan, cómo lo enfocan, el camino que te hacen ellos un poco más, entre comillas, recorrer. Es bastante, bastante, ¿cómo decirlo?, lucrativo en el sentido de formarse uno en esta profesión. Y nada, ahora estamos en el MTU y la verdad es que me ha encantado. Lo he sentido un poco corto, para mi personal, yo me hubiera gustado que fueran un par de días más, porque eso es lo que pasa con las cosas buenas, que siente que se quedan cortas. En cambio, cuando iba a la universidad a estudiar algo que no me gustaba, lo sentía súper largo. Y pues nada chicos, os recomiendo DTA. Gracias por ver el video.